Muchísimas gracias Alberto Sánchez, presidente de Cegal, por estar aquí con nosotros y José Manuel Anta, también muchísimas gracias, director de Fande, por estar aquí con nosotros. Una de las novedades que tienen estas ayudas este año es que hemos incorporado a los distribuidores como beneficiarios de estas ayudas. No se trata de repartir entre más gente, no ese es el objetivo. La pandemia nos ha enseñado muchas cosas a todos y entre otras cosas lo que hemos observado es que la librería sigue siendo el principal canal de venta y nos congratulamos por ello. Y eso se debe principalmente a la acción de vosotros, libreras y libreros, de vuestro trabajo, de vuestra imaginación, pero también de todas esas acciones innovadoras que han llevado a cabo los distribuidores. Entonces hemos querido sumarlos en la medida en que los proyectos que nos presenten sirvan para reforzar el canal librero como el principal canal de venta. Es decir, al final lo que buscamos es conseguir que las librerías sean más competitivas, sean más fuertes y tengan unas estructuras muy sólidas. Yo creo que eso lo podemos conseguir ayudando con estas subvenciones y por supuesto con vuestro trabajo. Espero que sea útil, de eso se trata, esta charla es para que sea útil y sí que os animamos, creo que nos podrán hacer las preguntas después que consideren oportuno, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, pues por supuesto aquí se va a explicar la convocatoria, pero sí que os animo a que hagáis las preguntas que consideréis oportunas y desde luego que exprimáis al máximo esta convocatoria. Así que por mi parte, nada más reiterar mi agradecimiento y bueno, espero que os presentéis y que agotemos el crédito y que sea un crédito muy bien utilizado. Muchas gracias. Muchísimas gracias María José. Y ahora nos acompaña, sí, Alberto Sánchez de la Confederación Española de Gremios y Asociaciones del Libro. Hola Alberto, bueno. Hola. Bueno, me siento pero voy a ser extremadamente breve porque como ha dicho María José, se trata de que se expliquen las ayudas y para eso mejor que los técnicos no lo voy a explicar yo. Yo simplemente agradecer este encuentro porque tanto a Begoña como a María José y a los técnicos del Ministerio y bueno, decir que estas ayudas han servido durante mucho tiempo para el objetivo que persiguen, que es modernizar tecnológicamente las librerías desde hace varios años que salen estas ayudas y también para no modernizar, pero también para adaptación de los espacios para, digamos, hacer una mejor adaptación para los proyectos culturales que se desarrollan dentro de las libras. Esas digamos que son las dos líneas básicas de las ayudas y decir que han servido mucho para que las librerías a lo largo de estos últimos años avancen en esos dos caminos. Las ayudas extraordinarias que salieron el año pasado tuvieron mucho recorrido también mediático, sirvió para que muchas de las librerías que decía antes María José no habían conocido hasta ahora estas ayudas. Y bueno, no tengo ya tampoco mucho más que decir, pero sí que nos dimos cuenta en las ayudas del año pasado y veníamos dándonos cuenta en otras ocasiones en años anteriores, que muchas veces los libreros no éramos muy conscientes leyendo las ayudas de qué se podía pedir, qué es lo que no se podía pedir y también este encuentro precisamente es para saber qué entra dentro de las ayudas, qué es lo que no entra y sobre todo también había como un déficit en la calidad de los proyectos, en la preparación de las memorias, en el cómo, o sea, no solo el qué, también el cómo pedirlo y cómo prepararlo. Entonces, este encuentro sí que hablando con María José y con Begonia notábamos que había esas carencias, entonces Begonia nos sugirió hacer este encuentro, al que efectivamente estamos encantados de hacerlos para poder explicar bien a todas las librerías, tanto el qué entra como el cómo solicitarlo. Entonces, pues simplemente agradecerlo, decir ahora mismo, no sé si este webinar se va a dejar colgado para que algunos, para que los que van, evidentemente en el horario no todas las librerías van a poder asistir, ni siquiera online a este webinar, pero si está colgado se puede desvisitar, está muy bien, pero desde real intentaremos hacer un pequeño resumen, no sé qué, algo para que todos los libros también luego podamos, podamos saber cómo entra y yo creo que ya no tengo mucho más que decir. Y a José Manuel, como distribuidor, pues le cedo la palabra y que nos explique lo que... ¿Se apunta a Antonio? Ah, perdón, sí, se me apunta a José Manuel una cosa que sí, que era lo primero que tenía que haber dicho y se me ha olvidado, y es que hoy, bueno, ha fallecido, ayer falleció Antonio Rivero, padre de nuestro Antonio Rivero y fundador de la librería Canaima en 1977 en Las Palmas de Gran Canaria. Y bueno, Antonio tenía previsto hacer, es uno de los ejemplos que antes decía que más o mejor ha aprovechado y más las ayudas estas del Ministerio, tanto para la modernización tecnológica como para la adaptación del espacio cultural, y no podrá estar evidentemente con nosotros, y simplemente quería hacer un reconocimiento a Antonio Rivero por el trabajo, por las librerías que ha venido desarrollando desde 1977. Y también a Feli de Polifemo y a Marcial Pons, que ahora mismo no veo por aquí, efectivamente, para... bueno, porque son otros dos ejemplos de buenas prácticas, digamos, en este sentido con las subvenciones. Y bueno, nada más, José Manuel, te cedo a ti la palabra. Bueno, muchas gracias, Alberto. Gracias. Y viene José Manuel Lanza, de la Federación de Asociaciones Nacionales de Distribuidores de Ediciones. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la Dirección General del Libro la posibilidad de participar en este seminario, que creo que es necesario. Y bueno, básicamente, ya entrando con posterioridad en la parte más técnica, precisamente, de explicación de las ayudas, yo quería simplemente dedicar estos mínimos minutos un poco a hacer una reflexión conjunta de en qué situación estamos como canal de comercialización del libro, tanto desde el punto de vista de las distribuidoras como las librerías, y el momento en el que nos encontramos, que desde mi punto de vista es de un momento histórico. Bueno, histórico porque, por todo lo que ha sucedido este último año, que creo que a todos nos ha cambiado la vida, o sea, eso es evidente, pero más allá de eso, y entrando ya en concreto en lo que pasa en el sector del libro, o en esta industria, en este mundo que a todos nos ocupa, creo que es un momento histórico precisamente por una parte, por los retos a los que nos enfrentamos, pero también por las oportunidades que se nos brindan a todos como sector. En este sentido, creo que hay dos cuestiones fundamentales que afectan al sector en su conjunto, pero en especial a las librerías y a las distribuidoras. Por una parte, lo que todos conocéis, y creo que vivís cada día en las librerías, que ha habido un despertar o un renacer de la lectura y de la compra de libros durante todo este año, y bueno, mientras estábamos tomando un café lo estábamos comentando, supongo que cada uno contará un poco su experiencia personal de una forma distinta, pero en términos generales creo que el día del libro ha sido un gran día del libro para todas las librerías y para todo el sector, aunque ahora tocará a partir de hoy hacer los análisis individuales. Creo que eso es la punta del iceberg de algo que se ha ido desarrollando durante los últimos meses y que creo que nos toca a todos como sector, como administración también, tratar de cuidar, de conservar y de hacerlo crecer, porque hay una responsabilidad tanto pública como evidentemente como sector de aprovechar esa circunstancia que se está dando para todos. Por otro lado, creo que en esa situación de riesgos y de oportunidades que nos surgen, desde mi punto de vista muy personal, creo que las librerías tienen, evidentemente afrontan riesgos por estos cambios tan importantes que se están dando, pero también hay unas claras oportunidades. Creo firmemente que tiene ahora mucho más sentido que nunca el papel de la librería como espacio físico, es decir, es lo que la librería se diferencia de otras formas de comercio del libro, el espacio físico y el papel del librero como prescriptor, recomendador, guía, ahora más que nunca, si antes de la pandemia tenía sentido, creo que ahora más que nunca tiene el sentido, es decir, y ahí todo el sector tenemos que tratar de apoyar que esa figura se fortalezca. Pues con todo lo que conocéis y que hemos hablado durante los últimos tiempos, desde la librería integrada en el barrio, la librería como espacio físico, la selección de los títulos, el atraer con otro tipo de actividades, el que sea un centro de cultura, de conocimiento, de formación, de atracción, dentro del barrio, del pueblo, de la ciudad, creo que eso tiene ahora mucho más sentido que antes, pero a la vez creo que también tiene todo el sentido, y esto es un debate que no solamente nos pasa a nosotros en el sector del libro, sino en todo el comercio en general, el abrir puertas a otras formas de acceder a los libros, ya sean en papel o sean digitales, y básicamente estoy hablando del comercio electrónico. Creo que ahí hay grandes cosas por hacer, que no son excluyentes con respecto a lo que hablaba primero de la librería como espacio físico y de fortalecimiento, y que por supuesto ya se están dando pasos, pues un ejemplo claro son las plataformas sectoriales como todos tus libros, que además recientemente comentaba Alberto que ha sido premiada, y bueno, pues que es un hecho que se está desarrollando y que es un claro soporte para el futuro. Pero creo que tiene también todo el sentido como complementariedad que cada una de las librerías a nivel particular desarrolle sus propias iniciativas de comercio electrónico pensando en su público más cercano, su comunidad, su fidelización por temáticas, en fin, creo que no son excluyentes, sino al contrario, creo que se refuerzan una con la otra. ¿Qué papel juegan los distribuidores en todo este ecosistema? Pues muchas de las cosas que tenían sentido antes de la pandemia se han ido reforzando durante estos meses tan complicados para todos y tienen que ver desde el apoyar a las librerías en el desarrollo de páginas web para poder suministrar libros a sus clientes cuando estaban cerradas, sobre todo en el caso de las pequeñas librerías que no tenían capacidad de inversión o de movilización para abrir esas páginas web. Cuestiones como el desarrollo del dropshipping, del envío directo de los libros al lector, al consumidor final en nombre de la librería. No sé, cuestiones como la impresión bajo demanda en librerías, que creo que luego van a intervenir mis amigos de Canaima, bueno, no sé si al final Antonio podrá intervenir, pero también, por ejemplo, librerías que siempre pongo como modelo, como Proteo, Prometeo en Málaga, de aprovechar también esa ola de la impresión bajo demanda en librerías y de la autoedición como una oportunidad, en fin, todas ellas se basan en que la librería no es algo como una isla que está individual y sola y sin conexión o sin comunicación con sus proveedores. Creo que ahí tenemos una responsabilidad de apoyo a los distribuidores y es un poco la filosofía que planteamos en el ámbito de estas ayudas. En fin, no quiero robar más tiempo a la presentación, pero bueno, creo que tenía sentido que dejemos claro que en esto estamos todos juntos, porque si no, difícilmente vamos a poder aprovechar estas oportunidades que esta circunstancia, además de los retos, nos brinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces ahora voy a intervenir yo, mi nombre es Teresa Goizueta, soy la jefa de área de promoción de las letras españolas y yo voy a hacer primero una primera presentación que es la referir, digamos, un poco al procedimiento de las subvenciones y bueno, también hemos tenido otro problema y es que mi compañero que tenía que presentar lo que es la parte de contenido de las subvenciones, pues ayer fue vacunado y hoy la verdad que no se encontraba bien. De modo que yo voy a intentar hacer la doble presentación, de acuerdo a la que era mía, que es un poco el procedimiento y posteriormente la que es el contenido de la convocatoria. Muy bien, bueno, pues aquí tenemos, no voy a girar un poco por saber por dónde voy. Muy bien, bueno, lo primero que yo quería comentaros es un poco lo que es el procedimiento de una convocatoria, de una convocatoria de subvenciones, porque quizá, bueno, y a veces nos pasa que nos confundimos en los pasos y no entendemos exactamente cuándo está resuelto el procedimiento. Bueno, cualquier convocatoria, como es evidente, se inicia con la publicidad en el boletín oficial del Estado, del extracto. Aparece también en la base de datos nacional de subvenciones, aparece en nuestra página web, aparecen redes sociales, pero el momento, digamos, el plazo empieza a contar a partir de la publicación del extracto en el boletín oficial. A partir de aquí se inician 15 días para la presentación de solicitudes, son 15 días hábiles, que vienen a ser más o menos tres semanas, porque los días hábiles se cuentan de lunes a viernes, de acuerdo, administrativamente, el sábado, aunque sea laborable, no es un día hábil. Una vez que el órgano instructor, que es la subdirección general de promoción del libro, hace la revisión de los expedientes, entonces se publican y ya solamente en la página web se publican lo que son los listados de excluidos, admitidos y subsanables. Los admitidos son los que cumplen los proyectos, que cumplen todos los requisitos técnicos para ser admitidos. Los excluidos son aquellos que cumplen algunos de los requisitos que se exigen. Por ejemplo, en este caso, se ha venido primando mucho en las librerías independientes. Entonces, una de las condiciones de estas librerías es que solamente tuvieran dos o tres establecimientos. Si una librería tenía cuatro establecimientos o cinco, vamos a exponer, por ejemplo, pues está excluida. Y después tenemos los subsanables, que son los expedientes, las solicitudes, pues habitualmente que les falta algún documento o algún dato que simplemente sea de aportar. En el caso de las excluidas, también se da la oportunidad, pues digamos, de demostrar que no, que la administración está equivocada y que efectivamente sí que se ha de admitir esa solicitud, pues por los motivos que sea. Después, en la ponencia de mi compañero, pues veremos cuáles son los motivos de cada cosa. Se da ese plazo de subsanación, que en este caso ya sí que son sólo diez días, es decir, dos semanas, y salen los listados ya definitivos, de admitidos y de excluidos o de existidos. Una vez que ya tenemos cuáles son los proyectos que evidentemente entrarán a jugar en la convocatoria, se lleva a cabo una valoración por parte de la comisión de valoración, que después comentaré en qué consiste, y en virtud de esa valoración se hacen unos listados ya de los proyectos que en principio entrarían a ser subvencionados y los que no serían. Y aquí es donde a veces empiezan los problemas. Tanto la propuesta de resolución provisional como la propuesta de resolución definitiva no genera ningún derecho a favor del solicitante. Es decir, son solamente unos anuncios de lo que es lo más probable que vaya a suceder, pero por ejemplo en el caso de la propuesta de resolución provisional se da un nuevo plazo de 10 días para apartar algún documento que en su caso no se ha podido apartar o si es un certificado de la seguridad social o de la agencia tributaria se ha caducado pues hay que presentar el nuevo para que esté en fecha. Es decir, se juega un poco con eso. En el caso de que no se presente esa documentación entonces ya sí se considera desistida esa petición y entraría a jugar los suplentes en el caso de que se hayan aprobado. Y finalmente una vez que ya tenemos nuestra tramitación interna pasamos a la propuesta de resolución definitiva y la concesión. Y después ya viene el pago que ya digamos que es por parte del tesoro público con lo cual ya es ajeno a nosotros no podemos dar plazos. Bueno, como os decía el plazo de presentación es 15 días a raíz de la a partir de la convocatoria en el BOE la forma de presentación en principio con carácter general es a través de la sede del Ministerio de Cultura. Es decir, toda la relación ya es electrónica entre los beneficiarios y la administración con la excepción de las personas físicas es decir, aquellos autónomos que se quieran presentar y que tienen la posibilidad de hacerlo presencialmente es decir, en papel. Y lo último que he puesto aquí es simplemente recordar que aunque a veces se escriben correos electrónicos o a veces hay otro tipo de relaciones la forma legal que así se considera la convocatoria de publicidad y de relación es la página web. Es decir, que hay que estar muy atentos a la página web y no esperar a que nos llegue un correo electrónico avisando de los pasos. Bueno, aquí os incluyo cuál es la constitución de la comisión de valoración. La presidenta es nuestra directora general que ha intervenido la primera. La vicepresidenta es la subdirectora general de promoción del libro. Un secretario, bueno, simplemente el funcionario que se designa en su momento y después está formado por un representante de Cegal, un representante de Fande, que han intervenido anteriormente de la Federación de Gremios de Editores de España y dos especialistas elegidos en su momento por la directora general, dos funcionarios del propio ministerio y tres representantes de comunidades autónomas que en virtud de una serie de criterios se van designando, se van alternando para que participen todas las comunidades en todas las líneas de subvenciones de nuestra propia subdirección en virtud de criterios como, por ejemplo, el orden alfabético, el orden aprobación del estatuto o aquellas comunidades autónomas que han tenido un mayor volumen de solicitudes el año anterior. Bien, siguiendo un poco con el procedimiento como os comentaba, pues, ¿cuáles son los criterios de valoración? El primero de ellos es el más importante, por supuesto, es el interés en la propia calidad del proyecto. En esto, como han dicho anteriormente, es muy importante no solamente que se trate de un proyecto de calidad, sino que la memoria esté bien presentada para que las personas que se valoran ese proyecto, esas actividades, sean capaces de valorarlo, porque a veces los proyectos son magníficos, pero si no los explicamos bien y no cumplimentamos todos los apartados de la memoria, pues la verdad es que es muy difícil cuando luego se ve poder valorarlo. En este caso, bueno, se tiene muy en cuenta, por ejemplo, la trayectoria de la hilovinería o se tiene muy en cuenta también las relaciones que se establecen con otros agentes de otros eslabones de la cadena del sector del libro. De hecho, es un poco hacia donde van todas las líneas del libro, es simplemente para crear esas sinergias en todo el sector para que sea mucho más eficaz las actividades. Este cuenta 55 puntos. El segundo, se trata del equilibrio y coherencia económica del presupuesto, pues es lógico, pues que si planteamos un proyecto, pues que eso sea coherente con las distintas partidas presupuestarias que hayamos planteado y con los costes que nos suponga para que sean, digamos, dentro de lo que es un precio de mercado. Esto supone 15 puntos. El tercero se divide ya entre las librerías y los distribuidores. Hemos hecho esta distinción. El que siempre se veía era para las librerías, que es el enriquecimiento de la información para todo el sector, con esos 25 puntos. Y el nuevo, para distribuidores, es el del uso de sistemas de interrelación de datos y plataformas para la venta de libros, también con 25 puntos. Que también, como veis, está un poco orientado precisamente, pues eso, a crear sinergias y a la interrelación entre los agentes. Y el último de los apartados es la zona geográfica con cinco puntos. Esto, bueno, sí que era un criterio que se incluyó en la extraordinaria del año 2020, no aparecía en el 19, y con ello lo que queremos hacer es un poco apoyar la política del ministerio, bueno, y de todo el gobierno en favor de la España vaciada, y se dan estos cinco puntos, digamos, son automáticos para aquellos establecimientos que se encuentren en cualquiera de los dos archipiélagos, Ceuta, Melilla y en poblaciones de menos de 50.000 habitantes. Bueno, aquí tengo que pedir perdón porque yo no sé de dónde me he sacado ese dato de la cuantía, el que ha dicho la directora, por supuesto, es el que está bien, son 408.000 euros para la distribución, yo no sé de dónde me he sacado, y se distribuye, en este caso, no es por valoración de punto o algo así, como a veces hay otras convocatorias, sino que la concesión es por tramos, es decir, que según las puntuaciones, si por ejemplo se sacan 50 puntos, se tiene derecho a 10.000 euros, va por tramos de distribución y se va distribuyendo el dinero en virtud de la puntuación de cada entidad, de cada solicitud, pues hasta que se acaba el crédito y eso es lo que, digamos, marca una línea de corte, como la selectividad, vamos. Aquí lo importante es por supuesto que los proyectos han de ser subvencionados hasta un 20% por la propia librería o por la propia distribuidora en su caso, es decir, que nunca se podría, aunque se tuviera derecho según el tramo, a más de ese 80% no se puede dar y, bueno, también es muy importante evidentemente, si se pide menos de lo que el tramo daría derecho, pues se concede lo que se ha solicitado, claro. Bien, en cuanto a la ejecución, pues se admitirían actividades desde el 1, en nuestro caso, por ejemplo, para este año, desde el 1 de enero del año 2021 hasta un año después de la fecha en que se publique en la página web la concesión. Con los tramos, bueno, la verdad que esperamos que en breve ya se publique esta convocatoria, con lo cual estaríamos hablando de la posibilidad de ejecución durante un año y medio aproximadamente y después la justificación son tres meses desde las, en principio, desde la realización del proyecto. Evidentemente, si el proyecto ya se ha realizado cuando se convoca la convocatoria o durante la tramitación, pues serían tres meses desde la concesión, naturalmente. Y, bueno, en lo que es mi parte, el último que yo quería recordar son las obligaciones que tienen los beneficiarios de estas ayudas. En primer lugar, por supuesto, tiene la obligación de realizar el proyecto tal y como se ha reflejado originalmente que es lo que dio lugar a la valoración. En el caso de que surja, por supuesto, cualquier tipo de modificación, se puede solicitar siempre que estemos en el plazo de ejecución, se puede solicitar la modificación del proyecto. No puede modificar lo que es el contenido último, el objeto último del proyecto que se hubiera presentado inicialmente y no puede afectar a, por supuesto, a intereses o derechos de terceros, pero a partir de ahí, bueno, pues puede plantear cualquier tipo de modificación porque en principio si no es esto, pues sí que es aceptada. Bueno, obligación también, por supuesto, la justificación en tiempo y forma, obligación es mantenerlos, cumplir los porcentajes que se han establecido, no superando ese 80%, como os decía, obligación es también informar al órgano concedente de otras ayudas o subvenciones que se hayan podido recibir, difundir, bueno, perdón, someterse a los diversos controles, sea del Tribunal de Cuentas, sea de la Intervención General del Estado, sean nuestros propios controles porque la idea es que cuando todo esto pase pues sí que se puedan hacer seguimientos presenciales por parte del órgano instructor que es la subdirección de las obras y de los proyectos realizados. Otra obligación es la difusión de la ayuda, es decir, en este caso, bueno, es más complicado, pero bueno, en la medida de lo posible en la página web o en cualquier soporte que se utilice incluir el logo y en la leyenda de que este proyecto se ha realizado gracias a las advenciones del Ministerio de Cultura y de la Dirección General del Libro y digamos que también es una obligación el de estar al tanto de la devolución, puede ser una devolución por voluntad propia en el caso de que, bueno, pues no se haya gestionado todo el coste, todo el proyecto, o sea, todo el dinero que nos han subvencionado o puede darse al reintegro en el caso de que no se haya ejecutado parcialmente y es, digamos, paralelo, pero de forma obligatoria. Bueno, yo hasta aquí es mi presentación que como veis es un poco relacionada más bien con lo que es el procedimiento y a partir de aquí voy a poner, vamos, voy a comentar la de mi compañero que es la que trata sobre el contenido de, el propio contenido de las subvenciones, ¿de acuerdo? Perdón. Bueno, aquí nos hablo un poco, bueno, lo que son los elementos esenciales de la ayuda, me tengo que poner de pie, me vais a despertar, porque yo, es que esta parte no me, no, sí, sí, ya les he advertido, ¿no? Está ok. Bueno, pues los propios procedimientos de la concesión son los principios que rigen cualquier procedimiento administrativo, como es el de concurrencia competitiva, de que cualquier entidad puede presentarse libremente, no es como un premio nacional en que es designado por los miembros del jurado, se cumple y se respeta, por supuesto, los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad, bueno, el inicio del procedimiento, ya os lo he comentado yo, igual el caso del procedimiento electrónico, el hecho de que aquí, bueno, Gerardo ha incluido que son ayudas prepagables, es decir, que se pagan con anterioridad antes de la realización, en su caso, de la actividad, aunque por supuesto puede haber actividades que ya se hayan realizado. Esto, el tema de la compatibilidad con otras ayudas, ya también os lo he dicho y Gerardo sí que tiene bien el presupuesto de los 408.000 euros. Bien, ¿quiénes son los, el objeto de la, ¿cuáles son los proyectos que son subvencionables? ¿De acuerdo? En este caso vamos a diferenciar dos, lo que son las librerías y lo que son las empresas distribuidoras. En primer lugar, se trataría de la creación o mejora de la página web y de cualquier otro instrumento o herramienta que sirva para la difusión y la venta de los libros. Esto es esencial porque efectivamente con la pandemia nos dimos cuenta de que aquellas entidades que están preparadas y aquellas empresas, librerías, que están preparadas para esta venta en LAN han surfeado mucho mejor el tema de la pandemia que aquellas que tenían canales de venta tradicionales. se incluye también la ejecución de cualquier otro proyecto, la adquisición de programas que ayuden también en temas contables, de conexión, de relación con la administración pública y de conexión con Segal y Red LibriData. Un segundo tipo de proyectos que se permiten a las librerías es la realización de reformas. Estas mejoras lo que tienen que estar orientadas y quizá ahora tiene mucho sentido, el año pasado lo tenía quizá todavía más, es a una mejor prestación de servicio, ¿de acuerdo? Se trata de hacer más accesible el local, por ejemplo, de temas sanitarios se incluyeron también y sobre todo también la adaptación de la librería para la realización de actividades, de talleres que favorezcan esa relación del librero con el lector, con los creadores, con los ilustradores, con los escritores. Se trata portando de potenciarla como verdadero agente cultural de cada zona. En caso de las empresas distribuidoras yo quiero recordar que el título que tiene esta línea de subvenciones en los presupuestos es el de la renovación, son proyectos de renovación cultural de las librerías, es decir, se trata de apoyar los proyectos que favorezcan a las librerías. Entonces hemos incluido esta segunda vía que es a través de las empresas distribuidoras con proyectos de inversión orientados a la mejora de los procesos de suministro de los libros que permitan hacer los canales más eficientes, más ágiles y generen ahorros para las librerías. Bien, bueno, los requisitos de la presentación de los proyectos es que hay un solo proyecto por solicitante, solamente se puede presentar uno de un solo tipo y, bueno, el plazo máximo de ejecución, yo ya os lo he comentado antes, que así eran 12 meses desde la publicación o desde el 1 de enero. Tenemos dos tipos de exclusiones, las exclusiones referidas a los solicitantes y las exclusiones referidas a los proyectos. Entre las exclusiones por tipo de solicitante estarían las librerías y empresas distribuidoras que pertenezcan al sector público, por supuesto, que tengan, bueno, que jurídicamente sean fundaciones, es decir, que no tengan personalidad jurídica, las comunidades de bienes, los grupos de personas físicas, grupos de personas jurídicas, todo ese tipo de personas, de entidades que no tienen personalidad jurídica. Y luego, en el caso de las librerías y empresas, son las que no se consideran librerías independientes, que no disponen de establecimientos físicos, que no cuentan con una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra este de los horarios comerciales habituales o que las decisiones sobre la venta de libros no sean decisiones propias y autónomas, sino que obedezcan a otros aspectos. En cuanto a las, bueno, siguiendo por el tipo de solicitante, habla de, bueno, son los mismos requisitos de qué es una librería independiente. Pues que, el fondo no esté constituido por más de un 60% de libros de lenguas extranjeras, que no se trate tampoco de librerías de segunda mano y que, bueno, por supuesto que no hayan incumplido ninguna obligación de respetar el precio fijo en los últimos cuatro años. En cuanto a las exclusiones por tipo de proyectos, hemos incluido aquí los proyectos cuyo objeto sea exclusivamente la adquisición de equipamiento, de ordenadores, esto por el año pasado sí se admitió, pero este año no. Se pueden comprar ordenadores, pero dentro de un proyecto más amplio y no de cuyas actividades sea esta, pero bueno, que esté incluido otros proyectos. Tampoco, por supuesto, se admiten proyectos que consisten exclusivamente en el pacuero de cuotas de mantenimiento de programas de gestión, que sí puede ser una actividad dentro de un proyecto más amplio, pero exclusivamente no puede tratarse de eso. y bueno, en el caso de las distribuidoras no se admite que se lleven a cabo reformas en cualquiera de sus locales, es decir, sería solo por lo que es la mejora de las ventas online. Aquí se define lo que es la librería independiente, que son aquellos negocios dedicados a la venta de libros con uno o dos establecimientos, con independencia del número de empleados y de cifras de facturación, eso no entramos en ello, pero su oferta editorial ha de ser derivada de una decisión propia y no condicionada por un mayorista. Además, se detiene más requisitos administrativos que la actividad principal sea la venta de libros y que disponga de establecimiento físico y abierto al público, no vale la venta online. Más requisitos técnicos, la disposición del establecimiento que ha de tener una oferta igual o superior a 3.000 libros y si es una librería especializada pues se puede reducir a los 1.500 y por supuesto han de ser todas ellas entidades legalmente constituidas en el momento de solicitud de la ayuda y con residencia fiscal en España, eso tanto en las librerías como en las distribuidoras naturalmente. Seguimos con los requisitos técnicos, por supuesto no han de estar en curso sin ninguna de las prohibiciones establecidas en la Ley General de Subvención, en la Ley 38 barra 2003 y no pueden estar pendientes del pago de ningún reintegro que era lo que anteriormente os comentaba yo que se produce cuando se incumple alguna de las obligaciones que se haya establecido y esto de las comunidades de bienes pues ya lo he comentado antes. Bien, bueno, pues aquí simplemente un planteamiento que nos había incluido Gerardo sobre más o menos cómo se han ido evolucionando las ayudas en el 17 la cuantía o sea presupuestariamente estaban dotadas con 120.000 euros en el 18 con, mira me había sacado esto de aquí con 321.000 en el 19 321.000 el número de solicitudes acordaros que en el 20 fueron las extraordinarias que no tuvieron nada que ver con todo esto claro las número de solicitudes valoradas han ido ascendiendo también 83, 108 131 y evidentemente también las concedidas situándonos en el año 2019 con 93 proyectos concedidos. Bueno, con esto muchas gracias no sé si creo que ha sido bastante excesa y si tiene cualquier duda pues luego posteriormente podríamos yo lo voy a dar ya nuestro correo electrónico es promoción.libro arroba cultura.gob.es por si alguien tiene alguna duda porque entiendo que muchas personas están trabajando y nos puede se puede dirigir a nosotros en cualquier momento. Entonces ahora yo voy a dar la palabra bueno vamos a hacer vamos a cambiar un poco de tercio y vamos a dar la palabra a los propios libreros que han llevado a cabo proyectos de mucha calidad son casos de buenas prácticas y que nos van a contar su experiencia tanto en la presentación como en la realización de los proyectos. Y en primer lugar quiero dar la palabra a Pedro Pons de la librería Marcial Pons Buenos días Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien Bueno tengo un powerpoint que he preparado un poco para enseñaros unas imágenes si lo podéis cargar os lo agradecería ¿o quieres que te lo vayas a seguir dando yo? No Esto es esto para adelante y esto para atrás Vale pues ya está para adelante y para atrás Bueno hola ya está Buenos días a todos agradecer al ministerio la invitación a que presente el proyecto que presentamos a las subvenciones del año 19 y por valorarlo como un proyecto de éxito y que merece ser explicado el proyecto que presentamos se tituló Biblioteca Cultura Marcial Pons un modelo de lectura en la nube ya que bueno a día de hoy la lectura en la nube tampoco es algo nuevo y lo nuestro es una propuesta muy concreta que se que se encuadraba en nuestros modelos de librerías especializadas ¿no? Nosotros somos un modelo de librería especializada en derecho y en ciencias humanas y sociales ¿no? Entonces bueno un poco los orígenes del proyecto se remontan a 2008 cuando bueno nos empezamos a plantear libro electrónico qué hacer qué modelo era el más correcto para el nuestro y se materializó en un proyecto que se llamaba Biblioteca de Cultura Jurídica en 2012 ¿no? Bueno todo este tiempo ha sido una etapa de aprendizaje donde nosotros hemos aprendido de archivos de informática de modelos de negocio de distribución digital bueno pues hemos ido aprendiendo y tomando decisiones y quería remarcar estas tres necesidades ¿no? que siempre se han mantenido constantes en todos estos años que era la necesidad de dar una solución al lector o a nuestros lectores de Marcial Pons Marcial Pons puntualizaré además de las librerías físicas tenemos una distribución de libros a cliente final en Latinoamérica bastante grande dentro de las especialidades sobre todo en la parte del derecho que también en la de historia entonces bueno esa inmediatez que se pedía y una forma de un poco abaratar los costes de envío pues era ofrecer un modelo de lectura digital a parte de nuestros clientes que están al otro lado del charco la otra necesidad era la de diseñar un modelo de lectura para nuestras editoriales Marcial Pons ediciones jurídicas Marcial Pons historia y luego nuestras sedes en Argentina y en Brasil y la última también era la necesidad de dar servicio en el ámbito electrónico a las distribuciones que tenemos a las editoriales que distribuimos que también están dentro encajadas casi todas dentro de nuestras especialidades entonces bueno ya yendo un poco a harina la descripción del proyecto que presentamos bueno pues es un proyecto de lectura en la nube esto quiere decir que que se puede realizar la lectura desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet y sin necesidad de ninguna descarga nosotros ofrecemos un espacio una biblioteca digital a cada cliente donde él tenga sus libros para poder acceder a ellos desde su tablet su móvil su ordenador y otros dispositivos que puedan aparecer en el mercado próximamente y bueno el modelo era poder ofrecer un acceso a perpetuidad al cliente final o un modelo o un modelo de de suscripción el modelo de perpetuidad compras un libro y lo tienes siempre en acceso que en en tu espacio de cliente y el modelo de suscripción es poderte suscribir pues como los modelos de Spotify o o o Netflix puedes acceder a un catálogo ya sea especializado a todo el fondo que ofrecemos por un precio mensual o o anual una de las características importantes que que quería remarcar es que bueno decidimos que todo se quedara integrado en la página web de Marcial Pons entonces bueno aquí tenemos un libro y aquí supuestamente se toma la decisión de compra debajo viene la descripción tenemos las primeras páginas para que puedas ver cuál es el contenido el índice y en el momento de 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 tomar la decisión de compra pues ya puedes decidirte por el papel o por la edición la edición de lectura en la nube bueno nosotros en el proyecto que presentamos donde teníamos donde hasta donde no llegamos en el aspecto técnico ¿no? toda la parte de gestión de clientes de gestión de contenidos y de promoción del servicio se asumían dentro de la estructura de Marcial Pons no tenemos un departamento de grandes cuentas tenemos un departamento de atención al cliente y donde lo que nos faltaba era el desarrollo el desarrollo web ¿vale? para este aspecto hemos contado con un ebook por varias razones una es que nos daba las soluciones tecnológicas que necesitábamos y que habíamos pensado diseñado y diseñado para este proyecto y la segunda es que un ebook tiene un catálogo de 70 editoriales dentro del ámbito universitario e institucional en Marcial Pons el fondo institucional y el fondo de las publicaciones universitarias puede representar un porcentaje bastante alto en nuestras estanterías tenemos muchos libros del centro de estudios políticos y constitucionales y prácticamente de todas universidades entonces poder acceder también a ofrecer ese catálogo enorme a través de la lectura en la nube pues era un punto a favor de decidirnos por un ebook bueno pues un ebook nos ofrecía cuatro cosas en concreto que encajaban con el proyecto que era la zona de administración que es bueno esto es un pantallazo de esa zona aunque luego tiene más pantallas cada vez que das de alta el libro y todo esto que bueno que tiene lo básico para una correcta gestión es totalmente funcional y luego lo más importante es el conversor de PDF HTML5 esto permitía facilitar muchísimo la carga de libros porque con el mismo PDF o haciéndole unas pequeñas modificaciones del PDF de imprenta te lo ponía en HTML5 que es como funciona el lector es como si hicieras un ebook a través del PDF facilitaba muchísimo toda la gestión del proyecto ya que con un solo archivo que te entrega el maquetador pues puedes acceder al resto del producto ¿no? bueno esta es la zona de clientes está integrada también en la página de Marcial Pons queríamos facilitar lo máximo al cliente final el acceso al producto sin que tuviera que cambiar de página web o si cuando decide comprar llevarle a otro sitio ¿no? aquí los clientes pues tienen en la pestaña mis ebooks aparecen los ebooks que ha contratado y lectura cuando aprietan lectura online pues se abre esto que es lo más importante de todo que es el lector de ebooks el lector de ebooks se ejecuta online en el navegador y bueno permite subrayar el texto como he hecho en el ejemplo ¿no? que lo he subrayado le puedes elegir el color de subrayado puedes tomar notas aquí a la izquierda puedes bueno pasas las páginas puedes hacer zoom puedes ampliar la página y limitarla en lo ancho y en lo alto y luego un aspecto bastante importante de este lector es que tiene un buscador semántico que estaría más o menos por ahí arriba y luego este índice navegable que es el índice del libro y que te permite pues navegar por él sin necesidad de estar pasando páginas alante y páginas atrás y luego bueno la evolución de futuro del proyecto pues nada simplemente este proyecto como he hablado antes en un mundo muy globalizado donde la inmediatez es importante en el mundo del derecho la inmediatez prácticamente lo es todo cuando un abogado necesita un libro es como que no hay nada más importante para él y esto nos permitía también llegar mucho más lejos que aquella gente que está en Madrid o que tuviera que esperar a que un repartidor llegara a su casa eso ha sido una de las decisiones por las que hemos presentado este proyecto porque realmente bueno pues se nos estaba demandando y las mejoras del servicio a futuro pues puede ser una aplicación offline una base de datos para impresión bajo demanda y luego los servicios de lectura que se pueden mejorar de los que os he enseñado pues puede ser la lectura del texto para la gente invidente por ejemplo o para gente que quiera que esté más acostumbrada a escuchar audiolibros la extracción de diferentes formas de citación conexión a bases de datos para incorporar metadatos incluso la extracción de apuntes ¿no? en derecho es muy normal subrayar los libros con diferentes colores generarte una jerarquía y entonces bueno si a lo mejor damos la facilidad después de ese trabajo de análisis a extraer esos apuntes en un Word pues creo que la verdad es que puede ser un proyecto también bastante interesante para ir mejorando esta herramienta y nada hasta aquí hasta aquí la explicación del proyecto de la Biblioteca Cultural de Marcial Pons volveros a agradecer que me hayáis invitado a explicarlo y que lo habéis valorado como un proyecto un proyecto de éxito gracias la verdad que me parece muy interesante muchísimas gracias nada gracias y ahora tenemos a Felicitas Corbillo de la librería Polifemo también de aquí de Madrid buenos días buenos días bueno después de haber escuchado a Pedro que me ha encantado ver todo lo que se puede hacer con proyectos innovadores nosotros no no somos una librería Polifemo está en un barrio no desgraciadamente no tenía hasta que no te he escuchado no he sabido que se podía implementar tanto en una página web así que muchas gracias Pedro porque me has dado una lección de por lo menos saber que se pueden hacer muchas cosas y no quedarse quietos nosotros somos una librería que está en un barrio por lo tanto es una librería de una zona determinada es una librería con una peculiaridad es una librería general pero con una sección especializada por eso para nosotros la informática también era una parte importante y las dos veces tres veces de las cuales hemos solicitado ayuda estaban enfocadas a ello hemos solicitado tres veces en el año 2015 solicitamos la implantación de módulo electrónico para la venta que nos fue un importe de 4.800 euros se nos concedió 3.000 euros estábamos muy agradecidos a esa ayuda porque gracias a esa ayuda pudimos hacer esa primera página bien de Concomercio ya para poder pues servir a nuestros clientes de fuera y de una forma segura y la verdad es que para nosotros fue un empiece de una manera distinta de tratar ya la librería con un proyecto de venta fuera del propio ámbito de la librería luego en el 2019 si hicimos una de las cosas que creo que ha sido fundamental también que ha sido cambiar toda la parte de la electricidad la hemos convertido en LED ha supuesto digamos un consumo ha bajado el consumo 875 kilovatios un 21% menos y sin embargo el importe en dinero ha supuesto un 11% porque la luz sube mucho y no no ha sido pero sí que nos ha permitido también porque la verdad es que en estos momentos tan difíciles que estamos y hemos estado pasando sacar liquidez para hacer proyectos para innovar cosas era muy complicado porque vamos muy justo por lo menos en mi caso en el caso de la librería eso ha sido también una manera de que la librería tuviera más visibilidad hacia afuera dentro de la librería también y el último proyecto que hemos hecho el que solicitamos en el 2020 fue la renovación y adecuación de los equipos informáticos el importe solicitado fueron 6.129 se nos concedió íntegro el importe por lo tanto también ha sido posible que nosotros renováramos nuestros sistemas informáticos que estaban muy atrasados por ejemplo el poder hacer las solicitudes a través del ordenador el poder manejar ya con otro software con los equipos estábamos muy muy parados con ese tema y gracias a vuestras ayudas de verdad para nosotros ha sido posible el cambio de una forma rápida maravillosa el resultado y estamos muy muy agradecidos porque gracias a estas ayudas las librerías yo creo que nos dais una forma de poder renovar renovar muchos sistemas que cambian continuamente y que no nos no podemos hacerlo si no es con la ayuda de las de las ayudas y ha sido para nosotros francamente las tres veces que hemos solicitado y que hemos procurado que siempre sea muy ajustado y a lo que las necesidades que en ese momento se nos ponen en la librería se nos han concedido y estamos muy agradecidos y estamos muy agradecidos a todo el equipo vuestro y sobre todo animar a las librerías a que sí es un poco complicado a veces cuesta mucho entenderlo porque son términos que a lo mejor no estamos habituados a ellos pero con la ayuda de otros libreros yo creo que todos nos tenemos que ayudar el gremio también está yo creo que disponiendo a veces de charlas y de encuentros con gente que nos puede facilitar el poder rellenar unas ayudas del ministerio o de otras instituciones y hacerlo fácil o sea que no sea porque yo conozco a libreros y a colegas vamos en general que les cuesta mucho entrar en los documentos que les para ahí como un freno y sin embargo es una ayuda inestimable vamos para mí ha sido de verdad yo creo que animo a todos los libreros porque es un y a todos los distribuidores que también están aquí también nos ayudan es verdad y mucho muchas gracias que lo estáis haciendo francamente yo creo que ha sido una lección esta lo de la pandemia ha sido una lección para todos para nosotros ha sido impresionante la respuesta de nuestros clientes y de nuestros proveedores con ayudas y con con mucha gana de apoyar a la librería y por lo tanto yo creo que todas estas cosas que nos puedan abrir pasos como Pedro que me ha dejado impresionada con vuestro apoyo y esto no lo sabía creo que es maravilloso que alguien pueda reunir en un mismo en una misma página tantas cosas tantas posibilidades de negocio gracias Pedro por decirlo porque a lo mejor te pregunto algo y porque yo creo que nos tenemos que ayudar y nos tenemos que apoyar y las plataformas y todos tus libros todo esto que va avanzando nosotros los libreros tenemos que estar con la ayuda del ministerio y de otras instituciones poniéndonos al día continuamente para poder avanzar no nos podemos quedar quietos solamente en nuestros locales ahí tenemos muchas posibilidades con todas las ayudas de salir fuera y de que tu librería tu tu nombre comercial también no sea solamente en un barrio sino sea pues ahora mismo en el mundo entero porque es increíble lo que se puede hacer con una página web y por mi parte nosotros somos ya te os digo una librería de un barrio pero creemos que no se puede uno parar que hay que hacer cosas y sobre todo hay que animar también a otros libreros a que no desperdicien que no desaprovechen la oportunidad que nos dais cuando nos podéis ayudar económicamente lo necesitamos de verdad para poder seguir yo creo que es algo que si no muchas librerías nos quedaríamos en el camino así que muchísimas gracias primero por haberme llamado aquí yo no sé si estoy a la altura de lo que esto se pedía pero sí que estoy muy agradecida de todo lo que estáis haciendo por nosotros muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias bueno y la tercera librería que era con un proyecto de otro tipo porque hemos visto un proyecto básicamente tecnológico el de Felicitas que es como ha sido en varias ocasiones con varios tipos era el de Antonio Rivero de Canaima que no ha podido asistir era un proyecto básicamente de reformas pero ha tenido la amabilidad y el detalle de enviarnos un texto que va a leer mi subdirectora general Begoña Cerro que es la directora de promoción del libro la lectura y las letras españolas y ya cierra el evento muy bien pues muchas gracias Teresa gracias a todos los que estáis aquí los que nos veis por streaming efectivamente voy a presentar el texto que Antonio Rivero de la librería Canaima de Gran Canaria nos ha enviado para que lo podamos decir en su nombre puesto que como ya os hemos comentado ha fallecido su padre ayer y nada Antonio desde aquí te enviamos todos nuestra condolencia y un abrazo y te agradecemos muchísimo que participes también en la jornada de esta manera nos parece que tiene un mérito enorme y espero poder trasladar sus palabras a todos de la mejor manera posible esto es lo que ha enviado entonces Antonio Rivero Rivero buenos días yo les voy a hablar brevemente sobre nuestra experiencia con las ayudas para la modernización de las librerías a las que llevamos acudiendo ya bastantes años nuestra experiencia es muy positiva nos ha ayudado mucho a la mejora constante de nuestro espacio cultural como casi todos supongo no tenemos un espacio dedicado exclusivamente a los actos culturales y se realizan moviendo mesas expositores colocando las sillas los sillones de los ponentes portátiles hemos ido acometiendo las mejoras por etapas de la pantalla con patas pasamos a una pantalla automatizada fijada al techo del local del proyector colocado en una escalera pasamos a un proyector más potente fijado al techo también de las conexiones de red VGA y HDMI improvisadas pasamos a una caja de conexiones aunque parte del mobiliario de la librería ya tenía inicialmente ruedas para facilitar su movilidad teníamos muchos expositores que no disponían de ellas y se han ido colocando ruedas o fabricando bases móviles sobre los que apoyarlos de altavoces pequeños conectados a un portátil pasamos a altavoces de mayor calidad adosados a las paredes de la voz humana a veces escasa de algunos como un lama tibetano que tuvimos en una ocasión hemos pasado a tener micrófonos para los ponentes y para las preguntas del público conectados a una sencilla mesa de mezclas decía antes que no teníamos un espacio exclusivo para la actividad cultural y no es cierto desde hace tres años una oficina de la planta alta el local la convertimos en aula taller donde se realizan cursos de escritura de ilustración se reúne un club de lectura e incluso hemos realizado alguna presentación de libros con aforo reducido este espacio también se ha beneficiado de las ayudas primero mejorando su accesibilidad desde el local y con la ayuda del año 2019 instalando un soporte al techo donde se coloca el antiguo proyector con sus conexiones de red y hdmi y una pantalla fijada también al techo nuestro proyecto presentado a las ayudas del año 2019 que son las que nos han pedido que tratemos aparte de lo que acabo de mencionar incluía dos apartados que sin estar directamente dedicados a la actividad cultural sí eran para nosotros muy importantes de acometer como complemento a esta actividad en primer lugar la reforma del aseo accesible al público lo teníamos en un estado nada decente la verdad azulejos caídos problema de malos olores bichos en ocasiones la situación económica desde el 2008 no nos había permitido su adecentamiento y la ampliación de los actos culturales en la librería nos exigía ya acometer la reforma lo que se hizo con la ayuda a recibir ese año en segundo lugar tenemos un problema con el aire acondicionado del local es un aparato ya de casi 30 años con problemas irresolubles que nos sirve para ventilar el local pero muy poco para refrigerarlo por diversos motivos su cambio es imposible de momento pero sí podemos mitigar la producción de calor en el local sustituyendo las viejas luminarias de tubos fluorescentes con reactancias que emiten bastante calor por luminarias con tecnología LED cuya emisión de calor es prácticamente nula con la ayuda del año 2019 hemos iniciado la sustitución que esperamos poder concluir en los próximos ejercicios todo esto nos ha ayudado mucho en las actividades culturales desarrolladas en la librería la preparación del espacio para los actos y el desmontaje al final de los mismos para dejar el local preparado para la apertura del día siguiente se ha simplificado bastante la calidad de los actos tanto en el local como en el aula taller en cuanto a imagen y sonido también ha mejorado considerablemente en cuanto a la tramitación de la ayuda he ido aprendiendo con el tiempo algunos puntos que los expongo por si pueden ayudar algunos son obvios mirar los pliegos con tiempo desde que se convocan las ayudas ya sé que tiempo es lo que nunca tenemos pero si empezamos a leerlo cuanto faltan tres días para el plazo de presentación lo podemos pasar mal ir preparando la memoria cultural que casi siempre se pide a lo largo del año y no esperar a la convocatoria ocupa menos tiempo a la larga cada vez que organizamos un acto o vamos a otro sitio con los libros irlo reflejando en la memoria que ponerse una sola vez con prisas a buscar fechas carteles fotos repercusión en redes etcétera y esto además sirve para la presentación al premio librería cultural si fuera el caso aunque la documentación nos exige hay que pedir presupuestos de lo que se pretende incluir de forma que las cantidades que se reflejan en la memoria económica se aproximen a la realidad del gasto ojo que tan grave es quedarse corto como pasarse por mucho y que no podamos justificar el gasto proponer un proyecto abordable centrarse en lo más importante y no vernos agobiados con muchas cosas a la vez leer bien el pliego hacer una relación de toda la documentación a presentar ojo el tamaño de los ficheros cuesta mucho con algunos la memoria cultural si tiene mucha documentación gráfica es complicada de llevar al tamaño exigido el inventario lo mismo como ayuda hay en internet programas de compresión de pdf gratuitos y muy sencillos de usar como ilovepdf en los que uno sube un fichero y lo comprime sin pérdida sensible de calidad aprovecharía la ocasión para pedir al ministerio que se puedan fijar límites a los ficheros más prácticos algunos van sobradísimos y otros son muy restrictivos en resumen es importante que aprovechemos las ayudas y que pensemos proyectos ambiciosos sin pasarnos muchas gracias pues muchas gracias Antonio Rivero a ti por tus palabras muy bien pues con esta intervención de Antonio y de la librería Canaima habríamos terminado ya el programa de la sesión dijimos al principio que se podían formular preguntas hemos tenido alguna ya formulada por el chat que paso a leer y lo podemos comentar uno de los asistentes online a esta jornada nos pregunta ¿por qué no pueden presentar solicitud las comunidades de bienes? porque no tienen personalidad jurídica simplemente es que a ver nosotros estamos limitados también por el capítulo en el que aparece recogido dentro de los presupuestos generales del Estado entonces lo que está claro es que igual que hay por ejemplo ayudas a familias que no son personalidad jurídica es en cualquier presupuesto en este caso nosotros lo tenemos incluido en el ámbito en el apartado digamos de empresas privadas las empresas privadas pues tienen que tener personalidad jurídica y por eso se excluyen por propia coherencia con los presupuestos sí justamente esa es la respuesta sí hay una pregunta en sala como a lo mejor el sonido no lo recoge la voy a repetir yo cuando la haga sí si es en línea con lo que han planteado desde internet soy yo es cardenaria publicante de sueños de aquí en Madrid y todos los años nos sucede algo similar con las exclusiones de las entidades solicitantes nosotros somos nuestra figura jurídica es la asociación cultural y aparte somos excluidas por esta normativa en las convocatorias de estos años sé que en otras convocatorias de subvenciones que saca también más un dirección general no ocurre lo mismo y las entidades en el modelo lo podemos concluir pero aquí no entonces pero un poco por la razón por la que esto sucede sistemáticamente y a ver si se puede solventar de alguna manera para las convocatorias bueno no sé si se ha ido el bueno plantea simplemente porque una entidad sin ánimo de lucro no se puede presentar yo vuelvo a decir lo mismo tal y como está recogido ahora mismo los presupuestos es que esta cantidad tal y como está está dirigida exclusivamente a empresa privada entendido empresa privada como con personalidad jurídica y con ánimo de lucro es verdad que nosotros tenemos por ejemplo otra línea de subvenciones que es a revistas que sí que tiene una doblez que está por una parte dirigida y una parte una cuantía dirigida a unas empresas privadas y otra a entidades sin ánimo de lucro eso quedamos de cara de futuro se podría analizar pero ahora mismo tal y como está recogido los presupuestos es que no sé es imposible es una exclusión que cae de por sí no lo entiendo porque sí que de cara a otras instituciones por ejemplo la digamos la economía también como que haces entre empresa privada y entidades sin ánimo de lucro se difumina jurídicamente o sea que puede ser difumina en algún momento si cumplimos los requisitos a nivel empresarial todos los que se han dicho pero este el tema del lucro concretamente ese no entonces ahí un poco donde está es igual que supongo que bueno si os presentáis a promoción de la lectura y a industria editorial a reforzamiento de la industria editorial pues esas están cerradas a entidades sin ánimo de lucro y no se permite a empresas privadas cualquier empresa presentarse es digamos lo único la posibilidad sería de abrirlo como digo como ocurren revistas pero tal y como ahora mismo está recogido es vamos que está bueno lo podemos pensar pero lo que es cierto es que la mayoría de las librerías tienen fórmula jurídica de empresa entonces también es verdad que la orientación presupuestaria tiende a en fin a ir siempre hacia lo más práctico para la mayor parte del sector porque si no el diferenciar cuantías también pues se corre el riesgo de que se queden luego sin cubrir etcétera pero lo podemos pensar los técnicos que tenéis establecidos en la convocatoria tanto las superficies comerciales que tiene tanto el número de ejemplares la especialización creo que hay que dar recogida sobremanera el corte que queréis dar a las librerías independientes y más pequeñas claro eso aunque el otro yo creo que sea algo más secundario más técnico por así sí sí bueno gracias ¿alguna pregunta más? si hay una perdón una pregunta online tenemos otra pregunta que es si que nos hace en el chat si habrá que está vestido por tipo de empresa y medida distribuidora en principio no 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 está establecido en absoluto porque es el mismo capítulo presupuestario y por tanto claro no lo entendía la pregunta pero sí o sea como si hubiera un cupo predeterminado no lo hay en principio es el mismo capítulo presupuestario por tanto la distribución será simplemente por puntuación la calidad del proyecto y los criterios que hemos planteado pero no no hay un mal cupo si se había dicho que eso no se puede presentar en un proyecto pero en ese único proyecto puedo meter renovación de página web y cambio de mobiliario o no en principio es un proyecto de cada tipo o sea el proyecto tiene que ser de un solo tipo claro si son sí hay que elegir uno u otro si es que vamos a hacer obras para hacer un espacio cultural y tal pues es en ese sentido bueno pues no hay más preguntas en sala parece que tampoco nadie más quiere preguntar y ya simplemente pues por mi parte voy a cerrar esta jornada informativa con los agradecimientos correspondientes por una parte a los libreros que han participado con sus casos de buenas prácticas queríamos mostrar que bueno que es posible con estas ayudas pensar en proyectos en fin interesantes buenos hacer una buena documentación un buen dosier y yo creo que que vuestras exposiciones Pedro y Feli nos han ayudado mucho también la de Antonio Rivero todos animáis a vuestros colegas libreros a que a que participen en las ayudas ya que no se dejen abrumar por esa aparente cantidad de documentación que luego no es para tanto como nos dice Antonio Rivero haciéndolo con tiempo y con un poco de previsión pues lo de la documentación de las ayudas acaba siendo un poco una leyenda urbana que queremos también desde aquí digamos contribuir a disipar agradecer también a Cegal a su presidente Alberto Sánchez a Fande a su director Juan Manuel Anta su colaboración en nuestra jornada y también que hayáis animado pues a vuestros en fin a los colegas de vuestros sectores a participar tengo que agradecer muy especialmente al equipo que lleva las subvenciones en la subdirección general de promoción del libro a Teresa Goizueta toda su intervención la preparación de la jornada Gerardo Sánchez que está enfermo ya le contaremos que ha ido todo muy bien y que también pues Teresa le ha dado voz en esta jornada y por supuesto el equipo de Gerardo Sánchez que se ha formado por varios profesionales funcionarios empleados públicos todos ellos muy dedicados tenemos aquí a Lola de la calle que ha venido también a ayudarnos y a representar a sus compañeros y son los que en realidad pues en el en fin todo ese proceso que ha explicado Teresa ellos filtra la documentación ayudan mucho me consta también a los solicitantes que llaman y que preguntan cosas y entonces pues a ellos los quiero agradecer y a Almudena Hernández que se ha ocupado desde la subdirección pues de encargarse de toda la relación con la empresa de streaming y por último a todos los que nos habéis acompañado hoy en la sala a los que estáis al otro lado de las pantallas siguiéndonos por streaming pues os agradecemos doblemente también vuestra atención vuestro tiempo y esperamos que esta jornada haya sido útil para todos vosotros en todo caso el equipo de la subdirección general de promoción del libro queda a disposición de todos para las consultas y las dudas que nos queráis plantear durante todo este proceso desde que se abra la convocatoria voy a repetir el mail que ya comentó Teresa antes por si lo quiere anotar alguien para plantearnos dudas promoción.libro arroba cultura.gov.es y ya con esto pues nada más gracias a todos y hasta la próxima gracias 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 Gracias. Gracias. Gracias.